Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Quiero comenzar una nueva sección en el canal, la cual será basada en críticas, tops y muchas más cosas. Pero el tema de hoy será una crítica, a una de las tiktokes más tóxicas de la comunidad de Roblox llamada Lil Yami. No voy a criticar su contenido, sino criticaré su forma de ser y como trata a las demás personas. Porque la verdad su contenido en pocas palabras es puro a*****. Y bueno sin nada más que decir, comenzamos. ¿Qué? Como ya dije, su contenido ni me interesa, pero como es una crítica hay que dar detalles. Su contenido solo es su personaje gacha live activado. Y si me preguntan por qué gacha live, es simple. Porque tiene depresión. Bueno, pues eso quiere dar a entender sus videos. Ahora mismo se ve que se quedó sin ideas, solo miren esto. Ya ni siquiera sabe que subir. Después de sobreexplotar varios memes, ahora ya decidió inventar sus propias cosas sin sentido. Oh bueno, si ustedes entienden que quiere dar a entender este video, no, dejénmelo en los comentarios porque yo no entiendo ni una. Después, cuando comienzo a ganar seguidores en TikTok, comienzo a sentirse ella que podía todo, esto lo digo por su comportamiento ya que este comenzó a cambiar demasiado. Esta chica de 20 años, ejendigo digo. De 14 años. Comenzó a presumirse con sus otros amigos, que por cierto ya ni tiene. Bueno comienzo a sentirse según ella bien vergibor, cuando consiguió la cara superapi de Roblox, pero ni se emocionen ella no la compro. Si no un amigo de ella se la regaló. Ahora vamos a hablar una parte que sin duda será lo que detonará la bomba. Y es nada más ni nada menos que su inmadurez. Aquí comenzaré a dejar unos ejemplos. Ella si podías hacernos bromas a nosotros de mal gusto, ella podría hacernos enfadar, ella podría insultarnos. Pero si aquí nosotros éramos el que le hacíamos algo, era el fin del mundo. Te amenazaba con que te iba a hackear, te bloqueaba. Te borraba de amigos, te tiraba indirectas. Todo lo que una persona tóxica haría está representada en ella. Ella no sabía tomarse nada en serio, todo se lo tomaba como si fuera un juego, como a una chica que le pasó. La cual ella decía que era su amiga inseparable. Pero adivinen qué. Pues si mis queridos amigos, esta chica abusó de la inocencia de la otra y jugó con sus sentimientos. A que me refiero, pues, la utilizaba para si ésta se sentía mal, la otra la consolaba, y le daba consejos. La utilizó para que la ayudara en sus problemas, y sin embargo llegó una parte la cual, en serio. Me hizo cagar de risa y fue que algún día curioso, la chica gacha live que sube vídeos de Roblox y tiene depresión, le dijo que se había peleado con sus padres, y ésta solo por poner un emoji paso lo siguiente. En serio. Solo por poner un emoji significó como para que ésta se enfadara, la insultara y la bloqueara. En serio que buen chiste, pues si mis queridos amigos esto fue lo que realmente pasó. Siento que estoy viendo un capítulo de la rosa de Guadalupe. Algo que se me olvidó decir, es que constantemente llegaban usuarios a decirle ate a esta chica y pues lo que pasó es que los bloqueó. Y bueno chicos este sería el vídeo de hoy, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like para que sigas subiendo este tipo de contenido y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima adiós.